¡Pupidas, cajos! 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 Buenas, joven Mike! ¡Julie! ¡Sácame de una duda! Me quedé pensando... ¿Jobel está con enamorada? Sí. ¡Ay! Qué lindo. ¿Cómo se llama? ¡Patty! ¿Patty? ¿Patty? Claro. Es que los vi en la calle y... Me dio curiosidad. Ay, sí. Mi primo se le ve bien enamorado. Está feliz. ¡Qué lindo! Me da mucha alegría. Ojalá no la espante, porque ya lo conoces mío, loquito. Sí, ojalá, claro. Este... ¿Y... ¿Dónde la conoció? ¿Cómo así la conoció? Ah, entré en el menú a su tallercito. ¿Por el taller? Ah... O sea, ¿que vive por ahí? Ah, sí. Pero también hace delivery en la bodega de Don Gil. ¿En la bodega? Ah... Una vez también trajo cositas a esta casa. Solo que nosotros no podíamos salir por la mirada de Tiburón. Cierto, cierto. Macarena me comentó algo, simplemente... No me habló mucho del tema. ¿Se le ofrece algo más? No, Yuli, está bien. Gracias. Permiso. Gracias. Gracias. Alguien ya te hace ruchado. Está en la historia de un debilucho. Un poca cosa llamado cucho. Muy buena gente, casi un amigo. Pero tiene un loro maldito. Si el desgraciado tiene tu flaca. Cuando volteas, aprovecha y ataca. Si eso suena. Que si saben... Oye, ¿y esto? Ah, hola. Eh... Son unas cosas que alquilé para una sesión que voy a tener mañana. Ah, ¿quién vas a fotografiar? A Kimberly, para un gimnasio. Ah, sí. Ale, ya pues, son mis cosas. Está bien, está bien, me meto. Vine porque estoy preocupada por mi papá. ¿Por mi papá? Ya lo van a soltar mañana, ¿no? Ya, lo sueltan. ¿Y pasado mañana qué hace? ¿Viene vestido de mariachi y se rapta a Francesca? Yo creo que después de todo esto va a prender, ¿no? Ya. Ale, yo sé... Yo sé que mi papá no va a prender. Pero... ¿Qué podemos hacer? Escapa de nuestras manos, ¿no? ¿O crees que vamos a poder convencernos? Tú sabes que eso es imposible. Sí. ¡Don Gil! ¿Cómo anda? Hola. Me hacen cien soles, por pá. Uy, cien soles. ¿Qué pasa, don Gil? ¿Qué tal? ¿Tienes chicle de menta? Sí, claro que sí, tengo chicle. Por favor. ¿Podrías cambiarme estos cien soles? No, disculpe, no lo tengo. Tendré que buscar ahí adentro. Ya la espero, yo la espero, no se preocupen. Tú eres, ¿no? La mía es Joel. Nos conocimos el otro día acá, al frente. Soy su enamorada. No lo escucho. No lo escucho. Un gusto, Mike. Serrucho, serrucho. No lo escucho. No lo escucho. Dale. Serrucho, serrucho. No lo escucho. Dale. No lo escucho. De hecho, Joel me compuso un par de canciones. Ah, sí. La del video del mal... Maldito gringo atrasador. Sí. Volumen 1 y volumen 2. Bueno, a ver. No es que seamos grandes amigos, pero... Bueno, digamos que con el tiempo hemos logrado limar nuestras perezas, ¿no? Aquí tienes, Patisita. Gracias, don Jim. Y aquí están tus paquetitos. Ahí está. Ah, y recuerde que mañana llego más tarde porque primero tengo que entregar los menúes. Ah, no te preocupes. Gracias. Chao, chao. Mi chicle... Ah, tú querías un chicle, ¿no? Ah, está. Quédese con la vuelta, ¿ya? Oye, espera. ¡Tú muerto! Eh... Disculpa. No soy ningún bendigo. Disculpa. ¿Dijiste que vendías menú? Sí. Son los menús de la señora Moraima. Una señora que viene por mi barrio y cocina, pero... Buenas. Ay, mira qué casualidad. Justo en el trabajo tenemos un problema con la cafetería porque ya estamos cansados del menú que venden. Y no sé, de repente podrías darme tu teléfono. Siempre es bueno cambiar de menú, ¿no? Sí, sí, claro. Eso. Claro que sí. A ver, te lo paso. Este es mi número. A ver. Cualquier cosita, te llevo menos. Y... Ya, bravazo. Ahí está. Chévere. Listo. Chao. Chao, chao. No, nos vemos. Oye, tú. Aquí tienes tu vuelto. Y no vuelvas a confundirme con un mendigo. Ese es el chucho. Chucho. Un tremendo cerrucho. No los escucho. No los escucho. Dale. Cerrucho, cerrucho. No los escucho. Dale. Cerrucho, cerrucho. No los escucho. Dale. Cerrucho. Atrasar. No los escucho. No los escucho. ¿Cómo vas? Kimberly. Carly. Chica, te quiero pedir un favor. Escúchame. Voy a salir así, un chin, con mi Gaspar. ¿Tú crees que le puedas dar su pasilla a mi papito? Sí, te eres claro. ¿Te pasa algo, Charo? Estoy preocupada por la Yuli. Sí. Mañana, tarde y noche, anda hablando de ese doctor Cortés. Ay, pero que tiene de malo. Ella está maravillada con ese hermoso galeno. Pero sí es magia y admiración, Tere. ¿No ves cómo se arregla cada vez que va al policlínico? Ay, Dios santo. Ya me hiciste cuestionarme la situación. ¿Y cuántos años crees que tendrá? Yo creo que más de cuarenta. Habrá de él con una admiración. Y además, al parecer, pues es un hombre con experiencia, ¿no? Y claro, la ha visto, no sé, jovencita, inocente. Ay, no, será un viejo verde. Ay, Charo. Pero, a ver, a la hora del desayuno, el tito sabe que la molestaba y ella dijo que no, que nada que ver con él. No tenemos que tener más información de ese doctorcito. Y yo sé dónde la puedo conseguir. ¿Cómo estoy? Pareces una alumna de gym. Ah, eh, solo me falta ponerme esto en la espalda. ¿Me lo echas? ¿Esto qué es? Un aceite para que pareja que estoy sudando. Sí, claro. Y en la espalda baja también, ponme. Y aquí. ¿Comenzamos? Eh, soy toda tuya. ¿En dónde me pongo? Acá. No. ¿Anons? ¡Gracias por ver! ¿Otra vez mi papá? Yuli, ¿ya te vas? Sí, tía. Es que tengo que hacer un montón de cosas en la casa Maldini y como el señor Giro ya no está... Más bien, hoy día voy a llegar un poco tardecito porque tengo ronda con el doctor Cortés. ¿Qué tal? Chuli, corazón de mi vida. Mira, yo creo que ya muchas noches estás llegando muy tarde del policlínico. Sí, es que el doctor Cortés es bien exigente, por eso llegó bien mortita. Con la Charo estábamos pensando de que sería bueno que nos des el teléfono del policlínico, así cualquier emergencia nosotros le llamamos porque... A veces no contestas el teléfono. Sí, es que paro bien ocupadita, pero no me pareció mala idea. Ahorita les doy el número. Muy bien, Yuli. Y Yuli, ¿y cuántos años tiene el doctor? Tiene como treinta y tantos, ¿es joven? ¿Verdad? ¿El número? Muy bien. Sí. Así no nos preocupamos. Claro. Cualquier cosita nos comunicamos. Claro, conectados. Cuídate mucho, mi amor. La bendición. Por mi amor. La bendición del día de la tele. Vaya, vaya con Dios. Chau. Hay que llamar. Hay que hacerlo right now. Right now. Zero uno. Uno. Esa casa hace tiempo está deshabitada. ¿Quién se muda? No lo sabemos. Esperemos que no sea un estirado de esos, pues. No, pero sí, seguro es un estirado. Pero si me da buena propina, yo le perdono. Bueno, ya me tengo que ir a trabajar. Con permiso. Chao, Yuli. Yuli. Ay, pues me voy de aquí, güey. Bueno, joven, Mike. Ahorita le aviso a la señora Francesca que llegó. Hola, Yuli. No es necesario. Ella sabe que voy a venir. Tengo que revisar unos papeles en el despacho. Don Gil, Félix, ¿cómo están? ¿Qué tal? Colorado, sobrado. Confundirme con un poliocer. ¿Qué le ha hecho el Mike ahora ya? Algo que solo lo puede hacer un hijo de terrateniente. No se lo voy a perdonar. Bueno, don Gil, yo me voy a hacer la primera de mis rondas. Ya vuelta, ya. Cuídese mucho. Eres todo un rondero. No se lo voy a hacer. No se lo voy a hacer. No se lo voy a hacer. Pero habla tú. Ay, pero Charo, puede ser cualquiera de las dos y está solo sacando una cita. No, 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 no. Seria, a mí se me nota cuando miento. Señor Palomino, otra vez por acá. A ver, venga, cuénteme. ¿Por qué no está en su cuarto? Es que tengo algo importante que decirte. Es algo muy importante. Acá. Dígame. Mi cuarto no tiene vista al Valle Sagrado. Ah, voy a ver si le pueden cambiar de cuarto. No se mueva. Espéreme acá. ¿Aló? 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 Quisiera sacar una cita con el doctor Cortés. ¿Con quién? Con el doctor Cortés. Aquí no hay ningún doctor Cortés. Señorita, se ha equivocado de nosocomio. La próxima vez me contrato un asistente. Oye, yo te ayudé a cargar. Los tecnopores, Kimberly. Oye, de verdad me impresionaste mucho hoy. No solo por la hermosa que me veo en tu lente, sino por lo cómoda que me hiciste sentir. De verdad no sé cómo haces para sacar siempre lo mejor de mí. Con ningún otro fotógrafo me siento así. ¿Por qué me floreas, Kimberly? No tienes otro fotógrafo. Porque no quiero. Yo ya tuve propuestas. Hola, hola! Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video.